Buenos días a todos ustedes, disculpas por la demora, estamos trabajando, son 24 regiones que tenemos que atender y darnos el tiempo para ir a diversos lugares. Pero esta hora carretera, esta concesión es importante, por eso queríamos venir aquí, no necesariamente llegamos a las capitales de las regiones, llegamos donde nos necesita la gente. Y quiero reforzar, quiero señalarles que mantenemos el compromiso de inversión que iniciamos en el Consejo de Ministros Descentralizados de más de 4.600 millones de soles para Puno. Hoy día en compromisos que se han ido acumulando ya estamos en más de 5.000 millones de soles. Y eso es importante porque es una cifra que antes no le han dado a Puno y nosotros se la estamos dando. Porque entendemos, comprendemos los requerimientos y las necesidades del pueblo puneño. Es un pueblo fronterizo, un pueblo que tiene grandes potencialidades en el crecimiento económico. Y lo que necesitamos es articularlo, articularlo con carreteras, articularlo con vías de internet, esta fibra óptica, que nos permite tener telefonía celular donde antes no había, que nos permite acceder al internet, sobre todo los jóvenes. Y esto hace que los escolares mejoren su capacidad para obtener información. Que nos permite también tener infraestructura de salud, en la cual hoy día hemos inaugurado un centro de salud. Tenemos todavía dos hospitales pendientes que vamos a inaugurar y hay aproximadamente entre 10 a 11 hospitales que vamos a dejar en ejecución para que en la siguiente administración los hagan. Porque es muy difícil todo el trabajo previo para la colocación de una primera piedra. Por eso la colocación de una primera piedra de un hospital, de un colegio, de una carretera, de un puente, involucra todo un trabajo previo, que es el expediente técnico, el perfil, que es el proceso de licitación, que es buscar la plata para el presupuesto, que es que el proceso de licitación se obtenga un ganador, que el ganador no impugne ante el poder judicial o el segundo, que no impugne al ganador, porque si no tienen que irse por la vía administrativa. Esto es, como dicen, un parto, hasta llegar a tener el proyecto y listo para colocar la primera piedra. Y de ahí tenemos que trabajar juntos para que la segunda, la tercera, las siguientes piedras puedan ir armando el proyecto, como una casita, como un puente, como una carretera, una escuela, un hospital. Eso es muy importante. Entonces, hoy día llegamos a una etapa muy importante de la ejecución de un proyecto, a la primera piedra. Este proyecto no lo vamos a ver concluido nosotros, pero sí nos da la satisfacción de que hicimos que sea posible que nazca esta criatura, que va a permitir dar calidad de vida a todas las poblaciones que van a estar cercanas a la carretera con su mantenimiento, a articular un mercado, bajando el costo de los precios de los productos, porque hoy día lo haremos más rápido y en mejores condiciones. Esto es darle oportunidad a los que quizás jamás tuvieron una oportunidad, sobre todo al pueblo puneño. Y también señalar que además de esto, estamos atentos al tema del friaje y al tema sanitario. Por eso hemos dado la declaratoria de emergencia en Puno, en el tema sanitario y en el tema del friaje, entregando al gobierno regional a Juan, a través de defensa civil, ropa, frazadas y otros útiles que necesitan las familias más pobres y que están enfrentando el frío con sus criaturas, con nuestros hijos y con nuestros animales, también nuestro ganado. Entonces también estamos entregando material para que pueda ser distribuido de la manera más rápida y equitativa a nuestras familias más pobres. También quiero decirle que casi al término de un gobierno de cinco años, hemos avanzado en muchas cosas y hay otras cosas que quedan pendientes que tienen que hacerse. Yo estoy satisfecho de muchas de las obras que se han venido haciendo. Tengo expectativa de otras que quedan en ejecución. Tengo expectativa de, por ejemplo, este proyecto muy importante que es la construcción de un proyecto de saneamiento o tratamiento de las aguas del lago Titicaca. Este es importante porque, como lo he dicho en la mañana, cuando yo era el feo, trabajé en Juliaca y ya ese proyecto estaba en la esperanza, en las expectativas de la gente, pero no se concluía. Es en el año 2014 que hemos logrado que este proyecto se convierta en un proyecto nacional gracias a la colaboración de las municipalidades que accedieron a entregarnos el proyecto y que este proyecto ya no sea 10 subproyectos, sino uno solo. Y estamos invirtiendo allí aproximadamente 350 millones de dólares. Ese proyecto ya no tiene retroceso. Es un proyecto que se va a concluir el expediente técnico, el expediente final en este semestre que se viene e inmediatamente lo lanzamos al concurso, de tal manera que se ponga en ejecución y que de esa manera traiga un nuevo tipo de, una nueva forma de acceder a nuestro lago Titicaca y a tratar los residuos sólidos que van al lago Titicaca y podamos hacer del lago un lago más habitable. Y también otros proyectos de saneamiento como el de Juliaca y seguiremos avanzando porque sabemos que en Puno, en la región de Puno no hay todavía mucho por hacer en saneamiento, en agua potable. Hay mucho por hacer todavía en programas sociales. Esto es un legado que estamos dejando a la siguiente generación o a la siguiente administración, la política social. Programas como Pensión 65, Cuna Más, Beca 18, Jalí Warma, el Segundo Integral de Salud para la Primera Infancia, el Plan Esperanza para la gente pobre que tiene cáncer y tantos otros programas que hemos creado. El FICE, el Fondo de Inclusión Social Energético, para subsidiar el balón de gas. Tenemos que expandirlo. Y esperamos nosotros que en la siguiente administración se pueda doblar el número de becarios, que hoy día hay más de 4.000 en Puno, que el FICE pueda doblarse, pueda duplicarse, que Jalí Warma pueda llegar a la secundaria, que puedan haber más tambos, no solo en algunas provincias, sino en todas, que haya más puentes y más carreteras articulando a las provincias entre sí. Todo eso todavía falta construir. Que avance la expansión eléctrica, que avance la expansión en lo que es telefonía móvil. Todo eso son caminos que en 5 años no se pueden hacer. Es como una criatura, necesita 9 meses para nacer. Así los proyectos también necesitan maduración. Hoy día tenemos que poner atención cada vez más fuerte en la gente de la población más pobre, que es nuestra preocupación permanente. Somos un gobierno que ha venido innumerables veces a Puno, siempre llevando, como dicen, un pan bajo el brazo, siempre trayendo algo. Nunca ha llegado a pedirles algo, sino a traerles algo. Porque creemos que Puno necesita oportunidades. Puno es una población de más de 1.200.000 habitantes. Puno hoy día tiene presencia en Arequipo, en Moquegua, en Tacna, en Lima. Puno es una región pujante. Y por eso tenemos que seguir construyendo oportunidades. Para eso tenemos que trabajar de la mano con el gobierno regional y de la mano de sus alcaldes que quieran ponerse la camiseta por Puno. Yo ya me he puesto la camiseta por Puno y como soldado y como presidente voy a seguir sirviendo a Puno donde esté. Muchas gracias a todos ustedes y que viva Puno. Que viva el Perú.